1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oye mi gente, yo vengo presentándote la zumba Y ya sé que te va a gustar, sí, sí Zumba, soy preparo por la zumba Here we go, here we go, zumba New vez dos de las zumba On y va Zumba, todo el mundo le danse a Zumba Zumba, eh, zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama zumba, lo que canto se llama zumba, eh, zumba, ah Zumba, ah, zumba, ah, zumba, ah On a la punta y fa whiny, avec un son caliente Music a fondo la sono, y zumba por bien décompressé Avec un peu de colte, y si me t'adore por aprecier Sur un bon son caliente, mamma mia tu vas kiffer Yo no sé por qué, esa música me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la zumba, eh, zumba, zumba Tu llamas de tocha, zumba, por recompensión Zumba, eh, zumba, ah, zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, zumba, ah, zumba On a la punta y fa whiny, avec un son caliente Prêt a noncer con le serré, boi por du miel, ça va chauffer Cade chalea, capello danse, cade chalea, capello vibre Quiero ver toda la gente bailar, quiero ver toda la gente gozar No puedo vestir tu bala, zumba, eh, zumba, eh, zumba, eh, zumba, ah, zumba Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba Zumba, todo el mundo danse la Zumba, por la comprensión Zumba, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba Zumba, soyez prêts por la Zumba, aquí es la Zumba Nouvelle danse c'est la Zumba, ce soir c'est la Zumba Soyez prêts por la Zumba, aquí es la Zumba Nouvelle danse c'est la Zumba, ce soir c'est la Zumba Zumba, todo el mundo danse la Zumba, por la comprensión Zumba, 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 lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, 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 tu amor detrás la Zumba, por la comprensión Zumba, 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 lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, 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 Zumba